Una vez accedemos a la página principal encontramos seis pestañas. Descargas, Trabajos, Mi Colegio, Consultas, Grupos y Juntas. Desde Trabajos, se accede a la pestaña de Visados Actuaciones, donde se puede dar de alta un nuevo trabajo y subir su documentación al servidor. En Ayudas al Visado, encontraremos documentación relevante que nos ayudará en el proceso de visado. Al introducirnos en el apartado de Visados Actuaciones, veremos la lista de trabajos que tenemos creados. Si disponemos de gran cantidad de trabajos y queremos realizar una búsqueda por diferentes parámetros, la aplicación nos permite realizarlo a través de la opción Filtro.